¿Qué es la mente racional y la mente racional? En el mundo occidental estamos muy identificados con la mente racional y con nuestra individualidad, con nuestros objetivos. Vivimos separados y exteriorizados. Esto a veces da lugar a la autoexigencia, preocupaciones, estrés, insatisfacción, sufrimiento, incluso problemas de salud. El yoga nos ayuda a deshacer los embrollos de la vida para enfocarnos en lo que somos en esencia. Empezamos con sentir el cuerpo y trabajarlo de forma respetuosa para liberarlo de tensiones y balancear la energía. Y con el yoga, si queremos, podemos ir cada vez más profundo. Cuando tomamos conciencia del cuerpo y la respiración, entramos en un estado de presencia que nos permite observar sensaciones, emociones y pensamientos desde una actitud de ecuanimidad y aceptación. Esto nos permite conocernos mejor, darnos cuenta de cómo funcionamos y de cómo nuestra actitud condiciona nuestro estado de ánimo. A medida que observamos la mente, también nos vamos desidentificando de ella y podemos evitar que se nos lleve por delante con pensamientos dañinos. Así la mente se va serenando y aprendemos a apreciar la belleza de cada momento, a estar agradecidos y a sentirnos plenos con lo que hay. A medida que convertimos el yoga de una práctica externa a una práctica interna, se abre un espacio en nuestro interior que nos lleva a la espiritualidad. Todo esto sucede sin necesidad de doctrinas ni maestros. En el yoga somos nuestros propios maestros y hacemos un proceso natural basado en la propia experiencia. El yoga nos quiere libres. En el yoga hallamos una espiritualidad natural y libre. No es necesario que renunciemos a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, para poder experimentar los beneficios del yoga. Es una disciplina y una forma de vida, sí, pero suficientemente flexible para adaptarse a nosotros y hablarnos en nuestro lenguaje. Gracias por ver el video.